primera joven y primer niño enterrados en el cementerio civil y la almudena de madrid se de una que os va a contar una breve historia sobre el cementerio civil y la almudena de madrid un brote de cólera en europa provocó que en 1884 se cerraran todos los cementerios de madrid desbordados de cadáveres ante tal urgencia de prisa y corriendo se habilitó un cementerio para acoger el servicio extraordinario de epidemia oficialmente esta base póstuma se denominó cementerio de epidemias el pequeño pedro regalado fue el primer cadáver al que se daba sepultura en este sagrado lugar cuatro días antes se enterraba el cuerpo de maradilla leal gonzález en el cementerio civil que forma parte también de epidemias esta joven se suicidó y por esta razón se denegó su descanso en la parte católica esta parcela es el reducto de la aterodoxia española del inconformismo de los reivindicadores obreros en el tiempo el cementerio de epidemia se incorpora a la necrópolis cuya obra queda paralizada por las necesidades del cólera en 1925 se inauguraría toda la obra con ciertas modificaciones del primer proyecto los cementerios de la época estaban desbordados de cadáveres y crecían hasta el punto de permanecer pegados a las casas de los ciudadanos maradilla leal gonzález falleció el 9 de septiembre de 1884 a los 20 años de edad primera persona inhumada en el cementerio civil de madrid en la necrópolis del este maradilla precipitó la inauguración del lado civil del cementerio o el católico reservado únicamente aquellas personas que fallecieran habiendo recibido los últimos sacramentos como mandaban los cálones eclesiásticos maradilla no había muerto de una manera cristiana poco se sabe de esta chica que falleció a los 20 años de edad miguel de moraita y sagrario en unas cuartillas póstumas que se publicaron en 1918 sobre el cementerio civil del este habla del entierro de maradilla sin dar apenas ningún dato concreto dice así muchos años duraron las obras hasta que el 9 de septiembre de 1884 siendo alcalde el marqués de bogaraya el cementerio civil se inauguró con la inhumación de maravilla leal gonzález a quien el ayuntamiento concedió para conmemorar el hecho la sepultura perpetua y gratuita el rey alfonso 12 fue a inaugurar el cementerio expresamente para este entierro nunca sabremos la verdad sobre su suicidio 1880 los arquitectos fernando arbós y juan orioste padres del proyecto inicial comenzaron la construcción de la primera fase del cementerio de la almudena en una extensión de 20 hectáreas en la que construyen únicamente panteones sepulturas y columbarios adosados a estos últimos al interior de los muros del cerramiento destacando la construcción de gran cantidad de sepulturas de párvulos por inhumación perpetua y temporal debido a la mortalidad de niños que habían en aquellos años se inauguró con la inhumación de pedro regalado olmos y ania un bebé de tan sólo 14 meses al entierro asistió el rey alfonso 12 a pedro por su humilde condición le correspondía una sepultura temporal pero dada la excepcionalidad del caso y a petición regia se le concedió una perpetua